Estás a punto de unirte al club de los 40-40-40. Trabajas 40 horas por semana, por 40 años, para recibir el 40% de lo que ganas y que no te alcanzará para vivir. ¿O estás esperando todavía la oportunidad de tu vida? Rompe las reglas. Decide tu futuro. Decide cuánto y cómo trabajar y, sobre todo, cuánto ganar. ¿Cómo? ¿Jugando a la lotería? ¿Necesitas mucha suerte? ¿Invirtiendo en la bolsa? Ahora no es el momento más adecuado. ¿Trabajando por cuenta propia? Bien, necesitas un gran capital o un tío muy rico. Te proponemos algo más real y entusiasmante. El marketing relacional. La mejor manera para ganar. Las personas, cuando deben comprar algo, están mejor dispuestas si quien les aconseja es alguien en quien confían. Mucho más que la publicidad. Bienvenidos a la Global Mobile Revolution. Sal del anonimato y vuélvete empresario de ti mismo. No vuelvas a tener un jefe enfadado que te dice lo que tienes que hacer. Goza de los beneficios que llegan de un trabajo que organizas y gestionas tú mismo. No vivas el sueño de los demás. Decide realizar el tuyo. Para ti y para tus seres queridos. No pierdas más tu tiempo. Estás en el lugar adecuado para salir del Club 404040. Decide cuándo participar a una conferencia de presentación para entender cómo ganar aconsejando un producto que todos querrán. Gracias.